de la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid tendrá que asumir una multa de 14 millones de pesos. Asimismo, la barra brava de los del sur quedará por fuera del estadio durante seis fechas consecutivas. Sumado a esto, el próximo 24 de abril habrá una nueva reunión entre ambas partes para llegar a un acuerdo por las diferencias que se presentan.